Ya nos confirmaba mi querido Erick Rubín en este espacio que Samo, este talentoso intérprete, cantante, compositor, pues se va a integrar a la puesta en escena Jesucristo Superestrella en el papel de Pedro, ya que Jair pues deja la obra para entre otras cosas pues cumplir con su compromiso en hoy no me puedo lamentar. A mí me da muchísimo gusto que se haya concretado esto y hoy tener la oportunidad también de pues hablar con Samo, está en la línea telefónica, te abrazo con cariño Samo, ¿cómo estás? Hola, hola amigo, buenos días, muy bien, muy bien, muy emocionado, muy emocionado con esta gran oportunidad que me brinda la carrera y trabajando duro ya en los ensayos. ¿Ya estás ensayando Samo? Ya estoy ensayando, la verdad es que no tengo mucho tiempo de ensayo porque obviamente se está acabando el año y muchos se van de viaje, entonces para reunir a todo el elenco solo voy a tener un ensayo, un ensayo de 20, voy a tener un ensayo con ellos y bueno, luego continuaré ensayando con el director, pero estoy muy contento, emocionado porque creo que siempre me había coqueteado el teatro y siempre me decían que por qué no entraba a alguna comedia musical o a encocionar en el teatro, ¿no? Y nunca, nunca me había decidido hasta ahora que bueno, me invitó mi amigo Erick Rubin, me llamó y me dijo, oye amigo, tienes que estar, entonces nada, acepté la propuesta y estoy muy emocionado. Oye, tengo entendido que ya había habido un primer acercamiento, pero no, no, no se había dado de, de la mejor manera, no cabe duda que lo que es para ti, aunque te quites, ¿no, Samo? Es así, es así, me acercaron a mí desde el principio cuando estaban seleccionando a todos los actores que iban a estar, me acercaron a mí, me estaban dando un papel, pero en ese momento también estaba haciendo otras cosas y el papel que me estaban dando también no estaba dentro de mi tesitura, entonces había varias cosas ahí que no cuadraban, entonces, bueno, no, no, no pasó en este momento, pero bueno, como dices, ¿no? Las cosas son para uno, llegan de una manera que me imagino. Esto de la tesitura es algo muy importante y que mucha gente desconoce, ¿no? Porque no se trata solo de interpretar a un personaje en una comedia musical, en un, en una obra de teatro, sino que ese personaje o las canciones deben de tener tu tesitura. ¿A qué se refiere específicamente, Samo? ¿Le puedo explicar a la gente que nos escucha? Me refiero al rango vocal, de repente algunos papeles o algunas canciones dentro de la obra están en una tesitura mucho más aguda o mucho más grave, entonces de manera natural uno como cantante nace con una cierta tesitura, con un cierto rango vocal y el papel que me estaban dando era el papel que daba las notas más agudas y cantaba demasiado, demasiado agudo y no estaba dentro de mi tesitura. El papel era bastante interesante, era nada, pero, pero no, no, no estaba dentro de mi rango vocal. Es increíble, ¿no? Porque uno desconoce y a veces uno piensa, pues, si es cantante y un cantante como tú, con esa voz tan privilegiada que tienes, puede cantar absolutamente cualquier cosa, ¿no? No importando la tesitura, pero, pero es importante, ¿no? Es algo que a veces el público, pues, no, no, no alcanza a contemplar o no contemplamos, pues, por desconocimiento, ¿no? No, y sobre todo creo que respeto mucho al teatro, respeto puesta en escena, la producción está impresionante, digo, he visto, dentro de los ensayos he visto todos los videos y es espectacular la producción. ¿Qué es lo que más te llama la atención de interpretar a Pedro o cuál se podría considerar para ti un reto en esta, en esta oportunidad, Sam? En general es un reto, es la primera vez que hago teatro. La verdad, debo confesar que estoy muy nervioso, pero también muy emocionado y de la mano del director, que es espectacular. Me ha tenido tanta paciencia y me da tanta confianza, me dice hasta que no esté seguro de subir, si quieres, ensayamos diario, pero, pero él quiere que esté muy bien, eh, como plantado, ¿no? El día que, que estrene. Entonces, tengo, de verdad, la compañía es increíble, eh, he tenido el apoyo de, 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 de muchas personas de la compañía en este proceso de ensayo. Y el reto es, 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 es completo. La verdad es que es la primera vez que me voy a subir a hacer comedia musical y, y a compartir con tantos compañeros en el escenario, eh, es una experiencia, de verdad, que yo creo que después de esto, eh, no sé, como que creo que me voy a liberar de, de ese temor de hacer teatro y de subirme a un escenario de una comedia musical. A mí me da la impresión, Samo, de que puede ser el inicio de algo muy interesante en tu carrera, eh. Probablemente. Y si es así, la verdad, bienvenido. Creo que cada cosa que uno va haciendo en esta carrera va sumando y esto va a sumar muchísimo, eh, no solo en la carrera, sino de manera personal como artista, que me va a dar muchas herramientas y, 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 y me va a dar una cierta libertad. Estoy conociendo cosas que, que probablemente antes no, hoy estoy conociendo ciertas cosas que, que el teatro tiene y que es espectacular, es mágico. Sin duda alguna, sin duda alguna. Oye, ¿y en lo musical que hay con tu música, tu disco, qué, qué viene para el dos mil veinte? En lo musical, sigo haciendo cosas, eh, el próximo año voy a lanzar un dueto con Ivy Queen, eh, y bueno, viene, viene, viene un, 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 un tanto como más rítmico, eh, más atrevido, pero dentro del atrevido tengo un balance ahí porque siempre me gusta cuidar mucho lo que digo a través de las canciones. Siempre he dicho que somos un canal de comunicación, los cantantes, los que escribimos, los que nos subimos en un escenario y tenemos la cuestión de un micrófono, eh, tenemos que, que saber que vamos a comunicar al público. Entonces, a mí me toca escribir canciones y me toca cantar, entonces cuido mucho lo que digo a través de las canciones. ¿Te acercarás a lo latino, al urbano? Eh, no, mira, es, es, obviamente la música va cambiando y es un pop más, más urbano, eh, con sonidos más actuales, pero no deja de ser pop y no deja de tener esa, ese corazón en, 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 en las canciones, ¿no? Que estoy cuidando mucho lo que digo a esas letras. Oye, ¿cuándo arrancas en Jesucristo Superestrella? Tengo entendido que 16 de enero es el estreno, así que falta poco, ya nos falta mucho, entonces estoy muy, dándole duro con los ensayos. De hecho, hoy tengo un ensayo con el director y, 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 y no me voy de vacaciones, eh, me quedo en Ciudad de México y me quedo a ensayar y me quedo a concentrarme en, en, en este reto y esta bendición que, que la carrera me está poniendo en frente y en las manos. Seguramente lo harás muy bien, Samo, estoy seguro. Que así sea, que así sea. Oye, ¿y en lo personal todo en orden, todo bien? Todo en orden, estoy muy contento, estoy, estoy, eh, muy bendecido, me siento muy, muy contento, estoy viviendo un balance, eh, hace poco me visitó mi familia, eh, cumplí años del 12 de diciembre, entonces llegaron y visitaron mis papás, estuve, he estado muy apapachado, muy apapachado, la verdad que no puedo pedir más, este año ha sido lleno de, eh, de bendiciones, de, de un balance espectacular, eh, cosas que me han, que me han enseñado y que me han mostrado el camino y otras que han sido, eh, increíbles, entonces, eh, al final creo que ha sido un año, eh, el balance y bendecido. Y espero que el próximo año, eh, esté cargado de, de muchas cosas y sobre todo, eh, lo, lo que le pido a la vida el próximo año es tener un país, eh, menos violento.